CETRA Sabemos que no hay nadie que te gane a pelear Mil veces te caíste y te volviste a parar Pero nadie mejor que tú sabes lo que es luchar Y siempre lo supiste demostrar Cuando parece que ya todo se termina Hay un camino que nos muestra que en la vida Siempre volvemos a empezar Y alguien puede escuchar Las notas mágicas de una canción Amigo En cada cosa siempre está presente Sos parte del aplauso de tu gente Y de esas notas mágicas de una canción Amigo Amigo Estamos esperándote que vuelvas Y que traigas tu luz como una estrella Aquella estrella que nos alumbró El escenario es tu vida y siempre será así Lo que se fue causó una herida y volviste a vivir Pero nadie mejor que tú Pero nadie mejor que tú sabes lo que es luchar Y siempre lo que es luchar Y siempre lo supiste demostrar Los que se fueron se llevaron la experiencia Los que vinieron aportaron su paciencia Pero la gente siguen aportaron su paciencia Pero la gente sigue igual Estamos esperándote que vuelvas Estamos esperándote que vuelvas Y que traigas tu luz como una estrella Aquella estrella que nos alumbró Amigo En cada cosa siempre está presente Sos parte del aplauso de tu gente Y de esas notas mágicas de una canción Amigo Estamos esperándote que vuelvas Y que traigas tu luz como una estrella Aquella estrella que nos alumbró Amigo Amigo